Bienvenidos a todos al sexto capítulo de Mitad de Cancha. El día de hoy analizaremos lo que es la primera nómina del Tigre de Gareca, donde nos deja cosas interesantes. Una nómina bastante peculiar, yo creo, que cada uno tiene su opinión al respecto a esta, en donde vamos a partir con Felipe. Bueno, no, hablar de la nómina, yo creo que es la mejor que podía ser. Creo que Gareca está probando, sabe que todavía tiene tiempo, tiene estos amistosos que si bien dice que va a ir a ganar, creo que también sabe que puede probar, que tiene tiempo, tiene la Copa América. Y me parece que en ese sentido lleva nombres que quizás no gustan tanto a la gente, pero creo que es necesario para saber quién está ahí y quién no. Sí, yo comparto plenamente lo que dice Felipe, creo que al final cita varios nombres que después durante su proceso no van a estar, pero que al final los convoca para saber en qué condiciones llegan y si al final podrían aportar un poco su cuota de experiencia, creo yo. Hay muchos jugadores veteranos que quizás no van a continuar tanto en el proceso, pero de momento le pueden servir y otorgar ciertas cosas, creo que a la interna del camarín y un poco de experiencia a los jóvenes que van asomando ahí, por ahí en la selección. Sí, yo también encuentro que es una nómina interesante, vuelven jugadores que no habían estado en las nóminas anteriores. Le sigue dando oportunidad a jugadores que estaban en el proceso de Berizzo y siento que va a ser una buena nómina de ver estos primeros dos partidos de Carrega para ver cómo se desenvuelve. Colgándome un poco de lo que dice Mati, yo creo que también es una buena oportunidad a los que ya venían en la era Berizzo, pero también es un llamado a atención a los que no trajo. Tal como lo dijo él con un nombre que lo veremos más adelante, es un llamado a atención a que no está en un buen nivel para lo que es la selección y hay unas palmaditas en la espalda para que despierte. Yo creo que ahora va a pasar primero con los tres arqueros, que está Brian Cortés, que viene siendo el arquero titular de la selección chilena. El reintegro a la selección de Don Claudio Bravo, ídolo total de la selección. Y por último tenemos al llamado de Gabriel Arias, que a muchos les sorprende, a otros no. Felipe, ¿tu opinión? Mira, yo creo que Cortés y Bravo tienen que estar siempre. Son los dos mejores y los dos con más experiencia. Y por esa parte me hubiera gustado que hubieran llamado a un arquero de más proyección como tercer arquero, sabiendo que la mayoría de veces no juega al tercer arquero. Arias ya es muy veterano. Creo que ya desde hace un tiempo Arias no debería estar citado ya. Yo creo que ya pasó su momento en la selección. Sí, yo comparto en ese sentido lo mismo porque siento que para mí Bravo siempre tiene que estar. Aunque sea el tercer arquero es alguien que te otorga muchas cosas en el camarín. Y en caso de no es un mal arquero, de hecho es un buen arquero para estar preparado en el caso de que se necesite saltar a la cancha. ¿Arias? No, 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 me refiero a Bravo. Y respecto al caso de Arias yo siento lo mismo. En verdad comparto plenamente porque siento que Arias está, ¿cachai? Y al final, ¿qué te otorga Arias que no te lo pueda dar un arquero más joven? En verdad prefiero que se llame hasta incluso un arquero que sea suplente en su equipo pero que se pueda proyectar, como no sé, podría ser tomado Ahumada, el mismo Vicente Reyes. Prefiero incluso que Ahumada sin minutos venga a la selección. Está lesionado Ahumada. Ahora está lesionado. Ya, pero es un decir. Pero sí, podría estar citado si es que... Sí, perfectamente. Ya, pero al punto que voy es que cualquier arquero joven siento que aunque sin minutaje, sin tener rodaje, preferiría que estuviera Ahumada. Ahumada, ya sea, no sé, Vicente Reyes, cualquier arquero más joven, a Gabriel Arias que siento que no te otorga nada. Y el hecho de compartir igual con Claudio Bravo. Yo prefiero a Castellón antes que a Arias. Es que entre Castellón y Arias yo no veo tanto de su gracia. Es que para mí el tema es la edad dentro de los porteros. Estos tres porteros yo, por lo que tengo entendido, acumulan un promedio de edad de 35 años entre los tres. Entonces encuentro que es algo gigantesco. Muy grande. Y entonces yo creo que la oportunidad sería un portero que viene de más atrás, más joven, que tenga que agarrar experiencias. Y para algo también está el llamado Claudio Bravo, para que aprendan los jóvenes. Totalmente. Entonces, no llegar a un joven en la posición también es una pérdida de cupo. Incluso van comando a Martín Parra que a Gareca. Se diga que es un extremo muy grande, pero igual creo que en la nómina en general es un golpe en la mesa de Gareca. Es decir, yo les dije que venía a clasificarse del Mundial, no a sacar jugadores jóvenes y proyección. Sí, tiene otra mentalidad. Hay dos jugadores sub-21. Y eso lo dice todo. Ya, y yo creo que por áreas podría entrar nuestro regalón de mitad de cancha, Vicente Reyes. Vicente Reyes. Que por más que esté jugando de préstamo a veces en el Juárez de Gris, está jugando un nivel extraordinario. Pero igual esos préstamos le ha ido bien. Sí. El arquero de la sub-23. El preolímpico fue muy bueno de Vicente Reyes. Incluso yo diría que fue el mejor jugador de Chile para el preolímpico. Para robernos con Argentina 20, gracias a Reyes. Entonces yo creo que se lo merecía. Y si no fuera Reyes, me gustaría igual tomar Guillier. Está un poquito más al ojo de la gente. Sí, sí, claro. Yo creo que para el equipo... De hecho sí, perdimos, no, lo nombramos a Guillier y era un... Es una buena opción. Es un buen arquero. Es de la edad. Es de la edad. Es de la edad. Es de la edad de... Yo creo que si la Cato andaría bien, por supuesto, estaría mucho más de renombre de Guillier. Un igual, un arquero que ni siquiera sea uno de proyección. A lo mejor un cabro de 17, 18 años que ni juegue, pero que Tareca lo consideraría proyectable. Puede ser buena opción. Totalmente. Bueno, pasando un poco a los defensas, tenemos a Guillermo Maripán, el chileno más caro en la actualidad, sorprendentemente. A Paulo Díaz, el ídolo de River ya prácticamente. Y por último, tenemos el reingreso a la selección de un casi retirado en su momento, un casi jugador de la Kings League, Igor Lipshnowski, que jugó una gran temporada en lo que pudo con América, saliendo campeón. Y por último, entre un lateral y un central, puede ser Matías Catalán, que viene un nivelazo en talleres de Córdoba. Matisex, ¿algo que decir de los centrales que tiene Chile para esta? Es que no puedo criticar la nómina, pero para mí los centrales de Chile están muy al debe con la selección. Maripán y Pablo Díaz siempre tienen un buen presente, pero nunca lo han hecho notar en la selección. Entonces, le seguimos dando oportunidad y siempre está al debe, no demuestran lo que deben demostrar para una selección chilena. Y por otra parte, Lipshnowski es medio sorpresivo, es dudoso, pero igual es una oportunidad para verlo dentro de la selección. Obvio. Y Matías Catalán nada que decir, nada que decir, se ganó la nómina con ese partido con Colombia y ahora la sigue reafirmando paso a paso. Yo en ese sentido siento que está todo bien, porque claro, al final la selección no rinde mucho, pero si lo llamas por nivel, Pablo Díaz y Maripán tienen que estar. Pablo Díaz siempre anda bien en River. Yo creo que por presente no es debatible si es que están o no Pablo Díaz y Maripán. Son los dos mejores en clubes que tiene Chile. Y yo creo que la duda es Lipshnowski, pero yo lo ando. Yo también banco que lo ayude. Yo podría bancarlo, pero sabéis que prefiero, como dije antes con el tema del arquero, preferiría tener un central más joven, más proyectable, y por eso igual llamaría a alguien que ha andado bien, que es Villagra. Siento que ha tenido un buen presente en Unión igual. Y igual no lo citaría, pero siento que hay que tener un poco de ojo con Bastián Roto. Que anda bien, ha hecho una buena dupla con Villagra. Entonces creo que yo dos, al menos Villagra yo lo llevaría por sobre Lipshnowski. Mati, dinos entonces que es tu jugador interesante. Para mí mi jugador interesante es Iván Román, que viene muy bien en Palestina, tiene 17 años, se hizo presente en Copa Libertadores, ha andado bien en campeonato nacional, y ha sido recurrente, titular en el cuadro aizano. No encuentro que sea un mal momento para darle una oportunidad a la selección. Yo creo que es muy utópico pedir a Iván Román en la selección. Muy precipitado. No, no sé si precipitado, porque en verdad ha aparecido en el partido del Copa Libertadores, ha jugado bien, pero creo que es demasiado pedir que Gareca, sabiendo que viene a clasificar a Chile al Mundial, llame a un joven de Chile. Sí, yo creo que ese es el objetivo que tiene Gareca, y yo creo que en los próximos 4, 10 capítulos, veamos a poquitos jóvenes. Gareca dijo que los que deben estar en la selección son los mejores actualmente, y pucha, claramente hay pocos jóvenes que están demostrando. Y yo creo que Iván Román puede estar quizás dentro de un top 10 mejores centrales, no sé si 15 por ahí del fútbol chileno, actualmente, por actualidad, pero no bancar por su edad. Lo bueno es que a los 17 años le queda mucho por aprender, más si eres central. ¿Ustedes bancan los centrales o...? Sí, yo los banco. Yo creo que en general están bien. Aunque la verdad siempre me ha gustado, escucha, yo le tengo un amor prohibido a Sierra Alta. Sí, no sé. Pero siempre juega bien por la selección y juega tan mal por el club. Sí, habría que agregar, yo agregaría el que dijo el pato. La collagra debería ser en la selección. ¿Y Gary Medel? ¿No hablamos de Gary Medel? ¿Lo hablamos ahora o lo hablamos después de Gary? No, yo creo que... Yo creo que es un tema aparte. Desde que lo retiró Soteldo... No, me tiró a Gary y te amo. Ya, entonces después hablemos de Gary. Bueno, ya pasando por los laterales, por el lateral derecho tenemos la vuelta de la joven promesa, Mauricio Isla. Y también a Nicolás Fernández. Un hombre que lo conocía el 10% de Chile, jugador de autaxi italiano. Que no es que juegue mal, pero es sorpresivo que esté él. ¿Me dan una pequeña atribución para hablar de Nicolás Fernández? Déjame decirlo nomás. Usted sabe lo que quiere decir hace tiempo. Díganlo nomás. Yo hace tres meses dije que en el partido entre Guachipato y Autaxi italiano, de la última fecha del campeonato anterior, Nicolás Fernández se había hecho expulsar porque fue sospechoso, porque Guachipato es un equipo de Felicevic, porque Nicolás Fernández es un jugador de Felicevic. Y tres meses después, yo creo que me terminé dando la razón esta nómina. Ya le dijeron hasta expulsar y aquí está la paga. Se pagaron a Nicolás Fernández, nadie sabe por qué lo citaron a la selección. Y está de más, yo creo que ya es evidente. O sea... Me gustaría pensar que Gareca no está metido en esto y yo creo que no lo está. Y entiendo que no es llegar que llegue un técnico y de un día para otro se vaya a Felicevic de la selección y deja de influir a la nómina. En ese sentido, creo que Gareca no es tan culpable, pero aquí está la paga. Ya Nicolás Fernández se hizo expulsar, fue campeón Guachipato y está citado a la selección. Jugando en Audac, que le fue horrible la temporada. Ni siquiera jugó a los tres partidos. El malo presente. Estuvo suspendido los primeros dos. Entonces, no sé cuál es el sentido para que Gareca lo haya visto y haya dicho, ya, lo cito. Es bueno. Y yo no encuentro malo. Yo encuentro que no... Partido con la Unión Española, malísimo. Pasó una pura vez. Fue... Le hizo un hijo. Y claro, por el lateral izquierdo tenemos un jugador con un presente extraordinario que es Gabriel Suazo y de Godoy Cruz que viene jugando muy bien. Tomás Galdámez que yo creo que totalmente merecía esta nómina a la selección. Dentro de los laterales algo que criticar, aportar... Dios, Agarí, espérate Felipe. Antes que quiero dar, también tomarme esa pequeña atribución. No entiendo qué hace Mauricio y la selección, la verdad. Que... Es un jugador que, claro, hizo muchas cosas por Chile. Es un jugador súper respetado y todo. Pero siento que en este momento es momento de darle paso a gente más joven. Que siento que está bien. Él puede aportarle cosas a la selección, al camanil, lo que quieras, ¿cachai? Pero siento que hay varios jugadores que quizá... Aparte de Nico Fernández, que creo que Nico Fernández tampoco debería estar. Mauricio Villa, yo también quedo con la sensación de que no debería haber sido llamado. A mí me gustaría preguntarte ¿qué jugador joven te podría poner en el puesto de lateral derecho? Jay Zanra. A ver, Chiklal, obviamente la respuesta fácil es decir Loyola, que claramente no lo llaman por la lesión, me imagino, supongo. Claro, volviendo. Claro, entonces, Loyola es la respuesta fácil, pero creo que tiene jugadores en la liga que andan con un mejor presente, el mismo Ormazábal han dado bien desde esta fecha. en ese caso prefiero llamar a Ormazábal que siento que sigue siendo más proyectable que Mauricio Villa. Y que Nicolás Fernández. No, no, hay Nicolás Fernández. Yo también le chitaría, lo dijo el Mati y comparto con él que Marcelo Morales. Siento que tiene un buen presente. siento que puede ayudarle mucho en el crecimiento personal. Hay que darle su oportunidad. Le quitamos el Pro Olímpico y creo que ahora es darle una oportunidad a Marcelo Morales. Y es lo mismo, o sea, piensa, ¿cómo le haría a Marcelo Morales compartir tanto con Gabriel Sosa? Sí, pero es que ¿cómo metía a Marcelo Morales en la nómina teniendo ya a Suazo y a Galdame que son actualmente los dos mejores laterales del club chileno? ¿Para qué citar tres laterales izquierdos? Digo yo, aquí teniste el lateral derecho y que sobra a Fernández y pero, bueno, a Catalán lo podría considerar casi como central también. Entonces ahí se entiende un poquito más, pero ni a Suazo ni a Galdame, a Galdame un poco, pero y a Morales no lo podías tomar como central. Pero es que yo hay que entender que las nóminas nunca juegan todos. Algunos se los van a aprender y yo creo que ahí Morales podría tomar un juego para aprender en la selección. Puede ser. ¿Y sobre Isla? Es raro. No es raro. Me decepciona. Tiene un buen presente igual. No es que yo diga ya Isla titular. Pero hace poco fue la figura del partido con River, está jugando titular casi todos los partidos con Independiente. Es que me decepciona que alguien de su edad tenga que ser el titular en la selección chilena. Porque eso es pibe y yo creo que probablemente va a ser el titular. Es que Catalán no juega de central. Yo diría que Catalán debería ser el titular. Claro, yo creo que Catalán va a jugar de lateral. Claro, en el caso de que Catalán juegue de central o que pruebe una línea de 5 va a jugar Díaz. Digo, Mauricio Isla totalmente y es decepcionante que un jugador como de ya 36 años Igual creo que Isla cuando Yola en un buen nivel no jugaría. Hay que ver cómo vuelve Isla. Estaba citado en el grupo de la gente de Versys que está. Sí, para verlo nomás. Yo creo que mi amigo Patricio tiene un poco de rabia algo así, ¿no? Es que juego por la universidad grande. Me hizo mucho daño Mauricio Isla. Con terapia Mauricio Isla. Bueno, pasando un poco a lo que son los mediocampistas tenemos directos de Flamengo Erick Pulgar tenemos a Rodrigo Echeverría que viene con un gran presente Marcelino Núñez Javier Altamirano César Pérez y no sé si yo creo que a Osorio lo dejamos como extremo totalmente pero tenemos también a Diego Valdés y claro serían los mediocampistas mediocampistas que trae esta vez Berizzo Berizzo Gareca No, no. Me tiene normado. Fuera Berizzo Fuera Berizzo Renuncia exclusivamente Universidad Católica Ojalá Ojalá Parto a mí no me gusta el presente de César Pérez yo siento que anda muy mal y siento que no debería estar dentro de la selección en este momento porque como dice Gareca él quiere ganar a buscar a los jugadores con mejor presente y César Pérez ahí no está Banco totalmente siento que yo creo que lo conversamos antes William Alarcón mejor mejor presente está tres calones por arriba de él jugando el huracán que juega bien y anda muy bien él también en lo personal fuera del equipo él anda muy bien a mí hay un jugador más que me chirría que siento que le falta ese tirón de oreja que no lo hizo Berizzo que en algún momento se tuvo que hacer Marcelino Luña a mí a mí desde esa roja tonta que tuvo en la eliminatoria hubo que tirarle la oreja a Marcelino Luña porque ahora que está bien había que hacer un llamado a atención con algunos jugadores y Marcelino Luña también se merece un llamado a atención en algún momento no lo había pensado de esa manera pero creo que tenéis razón en ese sentido yo creo que se merecía un llamado a atención pero igual un jugador que está jugando en la Champions que dentro de todo es una liga competitiva igual no creo que Chile tenga a darse el lujo de dejarse claro podría haber probado a otra gente y con respecto a César Pérez no creo que se le haya olvidado jugar de un día para otro pero tenía la cabeza en otra parte tenía la cabeza pensando en irse para afuera y con el preolímpico que hizo con cómo estaba ahora Calera tenía la cabeza en otra parte ayer un partido ¿cuándo fue que Calera perdió ayer? ayer lunes un partido pésimo de César Pérez perdiendo balones muy muy absurdo y también otro nombre que se lo voy a dejar en la mesa para ver Galdame de Vasco de Gama anda bien anda perfecto diría yo diría que tiene mejor presente que es yo quiero darle los créditos un poco al Mati de esto porque lo que pasa es que es un muy buen jugador ahora y anda muy bien pero el Mati lo dijo un jugador que en la selección nunca nunca ha dado rendido pero ¿no le darían otra oportunidad? pucha es que en verdad está jugando bien en probar no hay engaño hay que poner amistoso en probar no hay engaño pero miles de cabanas delante de él estaría William Sard que no comprendo porque no no citaran a William Sard y el Chéver y ojalá se le vea un poco a Javier Altamirano que yo creo que tiene que demostrar la selección nombrándolo bueno yo encuentro que Altamirano que vaya siento que es un buen ticket bueno para Gareca siento que es un jugador que puede demostrar y tiene un buen presente allá en Estudiantes de La Plata y bueno y la vuelta de Diego Valdés que sorprendentemente Chile se vio muy mal sin Diego Valdés nunca creí decirlo pero Diego Valdés te extrañé esperemos que vuelva bien que se haya recuperado bien de la lesión en América ya volvió a ser el jugador más valioso de México y no yo creo que Valdés totalmente merecido de aquí a a lo que termine estas clasificaciones tiene que venir para que vuelva como estaba si es que es así va a ser un aporte grande totalmente Diego Valdés jugara como juega en América si tendríamos un pedazo de jugador en la ciudad como el malador chileno lo estaba empezando a mostrarlo un poquito es que le teníamos mucho odio guardado y empezaba que antes jugaba río es como volado en Colo-Colo uno nunca pensaría que que falta hizo Diego Valdés hablando de esto un jugador que salió de las nóminas que estuvo mucho en el proceso de Berizzo fue Víctor Felipe Mendes ¿qué opinan de la salida de Mendes de la selección en este momento? creo que también es más que César Pérez si por supuesto si uno juega en Rusia y otro juega en la Calera si por supuesto pero igual es un llamado a atención un llamado a atención si yo creo que encaja en la selección o si no sobre todo porque está Víctor Dávila que está jugando también en el CSK Moscú o sea también un tirón de ojo para Mendes de está viendo acá a Gareca y está viendo y no me llamó totalmente y Vidal que no entendible yo creo que lo toma más un poco de que Vidal está tocado no solo eso ¿tú crees que no lo lleva? yo creo que no lo lleva porque va bravo igual es un golpe que no vaya ni Vidal ni Medel yo le doy la próxima nominante Marcelo Díaz ojalá que no ¿por qué no? se sabrían todos los secretos pero entonces Vidal por por nivel en este momento por nivel igual obviamente en su nivel influye totalmente aunque igual miren si me tiro una termiada para mí si saco César Pérez y no nombramos a los otros nombres no tengo ninguna duda que Pavés podría haber hecho mejor la pega que César Pérez en la selección es el tema que César Pérez es que es la pega pero Pavés yo no lo llamaría nunca por la edad y por el momento ya yo creo que Pavés podría ser citado en algún momento ojalá que no pero está detrás de Echeverría y Pulgar que cubren en caso de que se lesione alguno de los dos o que alguno se deje de jugar y Pulgar es un amor y odio la verdad tiene partido y partido pero nunca ha sido regular en ningún sector es que en verdad no podría salir a Pulgar a no ser que Gareca quiera probar un estilo de juego sin un un pivote un jugador de salida creo que Pulgar debería jugar claro y ahora pasando a lo extremo tenemos la situación de Darío Osorio que yo creo que es perfecta totalmente un nuevo nombre que es Cristian Zavala que viene haciéndolo muy bien en Colo-Colo Carlitos Palacio que vuelve después de un largo tiempo sin que lo hayan citado también se podría decir que tenemos a Víctor Dávila que te puede jugar tanto de 9 como de extremo y a Marcos Volado que es extremo puro aunque en Colo-Colo igual juega de 9 si anda dando las de Ronaldo Nazario en Argentina que opinan que tenemos que trajo esta vez Chile hay alguien que le falta a mí me falta uno a mí también diga la nomás diga la nomás chau Volado hola Maxi Guerrero yo pensé que me iba a decir Ben Blereton ah pero pero peda vamos por partes tú de verdad crees que Maxi Guerrero en este momento no está por sobre Volados hace cuatro meses mi amigo Patricio iban contra de Vibra iban contra de Guerrero ahora el guerrerista hasta la muerte en contra de Guerrero a mí no me acerté a Maxi Guerrero en la selección mira yo saco a Volados también concuerdo y si es que no traigo a Volados por el tirón de oreja que hizo Gareca traigo Aravena pero ese niño estaba hablando de yo Aravena lo tengo pero lo tengo por sobre otra ¿por sobre qué? por sobre Vargas en ese sentido claro pero cuando ponen Aravena de nueve se pierde totalmente en la selección se ha visto mejor de extremo que de nueve ya pero por ejemplo en ese sentido yo siento que yo de verdad yo creo que me marco por la votada de Zona no, igual pero no por Maxi Guerrero ya obviamente en su esplendor Ben es siguiendo lógica Gareca prefiero en ese sentido tener a Chompuch que a Maxi Guerrero ay 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 lo que se dice Edson Puch mueve la pientilla el Puska Spuch para que pueda entrar Iquique el Puska Spuch mira yo creo que Ben Breda no lo siga simplemente por la cuestión que dijo del Inca creo que va por ahí la tensión obviamente Ben Breda no es más que Maxi Guerrero yo creo que Ben Breda no se va a pasar el único jugador en la Premier creo que no podría faltar en la selección entonces el segundo jugador más caro de Chile no está entonces ya obviamente yo pienso que Ben Breda debería ser siempre convocado pero si no lo va a citar por ese motivo específico dejándolo afuera creo que Ben Figuero no podría estar yo prefiero si yo tampoco te banco no me banquen yo prefiero este va a ser un clip la verdad que yo creo que va a dar la vuelta al mundo oye hay gente me va a apoyar estoy seguro que hay gente me va a apoyar ¿cuántos goles ya tenemos 3 por la Serena y 1 por la B bueno si contamos la cuestión 4 goles en el profesionalismo y tranquilo que le va a meter los goles a Chimbarongo y los va a sumar para Rizzo yo lo único que sé es que su primer clásico que disputó lo jugó le ganó la Católica y yo le ganó a Colo-Colo yo quiero hablar de Zavala 24 años en este momento yo creo que va a ser su única oportunidad en la selección y en el momento de mostrarla si en la prueba de fuego porque ya llega tarde una nómina a Zavala con 24 años está en Colo-Colo y es su oportunidad para mostrarse capaz que es una muestra que se pueda dar para el salto pero es un momento de ver a Cristian Zavala que puede hacer que Zavala se perdió ese añito que anduvo en Curicó ese año que Colo-Colo no hizo yo creo que le pasó la cuenta que Quintero no era no era del gusto de Quintero y creo que siempre tuvo las condiciones para rendir pero como no tenía un técnico que le daba la confianza tuvo que irse a Curicó y ahí fue el máximo asistente del campeonato no es cosa menor no es cosa menor no es cosa menor pero descendió otro que tiene que demostrar Carlitos Palacios que se le estaba dando una oportunidad después de que lo crucificaron fue muy chaqueteado en su momento en la selección injustamente porque entró un partido con Brasil en la Copa América y 19 años tenía y lo dijo no niego que yo fui uno de los que lo mató me acuerdo y ahora estoy en el barco de Carlitos Palacios como dice Jorge Pizarro del ET el barco de la joya el tren de la joya así pasa el tiempo los colocolinos fueron los que más los mataron en ese momento y ahora yo puedo decir que nunca maté Carlitos Palacios siempre banqué que estaban matándolo injustamente usted tiene una foto con la colera en la unión así que no sé si corre por ese barco con la colo también sí con la un entonces yo creo que Carlitos Palacios tiene que demostrar que es diferente al resto voy a comentarlo cuando estemos en los delanteros yo siento que en ese caso Palacios también tiene que empezar a mostrarse la selección porque anda bien en Colocola hay mucha más expectativa claro que tiene expectativa y respecto al caso de Zavala creo que también es su gran prueba es el momento pero bien llamado Zavala vamos bien llamados sí anda bien el tema es que Palacios ojalá que aparezca más de lo que apareció en los dos partidos importantes que ha tenido hasta ahora que son trinidenses y bueno últimamente y la U pero tranquilo este video no sé cuándo salga hoy es martes 12 de marzo mañana Carlitos Palacios vacuna trinidense hijo y Víctor Daila también está con la selección para todo lo que anda a jugar la que se perdió con Venezuela no con Ecuador cuando no le pego pega la concha dice Vidal la verdad sí en verdad hay que verlo anda bien en el CSK tiene que pasarlo a la selección como todo jugador ni Maxi Guerrero ni por Víctor todavía tantalía no no tampoco me cago en locura amigazo no usted usted saquese la máscara a lo mejor es feliz es bicho usted que quiere ver a Maxi Guerrero como sea pero si jugó a lo todo con Nicolás Fernández te dan todo a Maxi Guerrero prensa vendida dispensable prensa vibra futbol yo creo que el pato pone por encima a Maxi Guerrero en un cambio que a Darío Osorio no en mi caso yo creo que esa fue la mayor estupidez que he visto desde que veo futbol de la selección que un jugador de Europa que Guerrero entrara por sobre Darío Osorio totalmente jugando en la serena claro bueno yo creo que ya para terminar la nómina tenemos a los dos delanteros centros prácticamente Alexis Sánchez que viene recuperando un poco el nivel en el Inter donde ahora la prensa italiana lo ama ellos si son chaqueteros la prensa italiana lo mata y a la siguiente semana lo ama y tenemos al histórico Eduardo Vargas de regreso que para mi ídolo de la selección totalmente ídolo de la selección amenazado en Brasil amenazado en Brasil viene jugando la nada misma tan que lo echan de Brasil se le pilla en discotecas yo amo a Vargas no le encuentro raza en esta situación Careca dice que es el tipo de jugador que le gusta que es de su encanto yo creo que Careca quería darse un gustito y dijo ya voy a citar estoy ni ahí con la gente que me diga voy a citar a Vargas aunque llegue 90 minutos jugado en un año Vargas hace una pepa Careca bueno esperemos que Vargas siga siendo jugador de selección y a lo mejor el cual puede ser que por eso diga ya este loco ha rendido siempre la selección lo llamo pero es que es un poco indefendible viendo los números que tiene Vargas no tiene no tiene una justificación sinceramente con la mano en el corazón sacándome la polera prefiero llamar a Damián Pizarro antes que a Eduardo Vargas por más que Damián Pizarro yo siento que yo siento que voy a ayudarle un poco siento que es un tema que los delanteros chilenos este último tiempo se han perdido en sus mismos proyectos siento que Damián Pizarro está perdiendo un poco está desenfocado de lo que obviamente si estuviera de titular en Colo Colo obviamente sería el nombre para llamar en la selección otro que también se perdió con el tiempo Bruno Artichotto que era un frecuente en la selección y ahora no está jugando en talleres Lucas Ay también era una buena proyección pero Lucas Ay sigue siendo súper convengamos que todavía tienen futuro sí obviamente tienen tiempo para demostrar pero ellos eran nombres que obviamente se pensaban para una selección chilena en este momento el único que ya estaba a la altura de ese entero ha sido frecuente son nombres que uno dice que ojalá a los 20 años ya estén siendo titulares en su equipo claro yo quería mencionarles con respecto a Alexis que encuentra que bueno obviamente es el jugador más importante de Chile y que Garica como que quita un poco jugadores para que no baje tanto porque si ven está Altamirano está Palacio está Diego Valdés que son jugadores que te pueden generar un poco más de fútbol y que le quitan un poco de pega a Alexis en el sentido de la generación del juego muy buen análisis Felipe como que está buscando que Alexis se mantenga un poco más arriba como lo hace en el Inter esa es una sensación es que puede pasar el mismo error que comete cuando se juega así nueve en el Colo que Alexis la viene a buscar y se arma una jugadita bonita al extremo centro y no hay nadie y hay una tendencia a Alexis en Colo-Colo creo que es un poco más pensado eso por parte de Almirón no es la selección que en la selección no es que Alexis esté jugando de falso nueve que tenga que retroceder Alexis ahora desde hace años ya es delantero centro y en Europa en Marsella ya en el Inter tiene jugadores que lo abastecen alrededor totalmente y eso es lo que con esa intención que se llama a ver a Carlitos para así la verdad tengo muchas ganas de verlo con la tienen que ponerse la camiseta a estos jugadores realmente Palacio, Altamirano y Valdez en el sentido de agarrar la pelota y moverla moverla para que le llegue Alexis tirarle un caño a Mbappé dejar a Kimpembe en el piso y picársela a Mañan y Zavala se pase a Teornal te lo deje ahí en velocidad se lo lleve Dios mío y a Carlitos Palacios trabajando con con Varane lo mata Carlitos Palacios le reinicia la rodilla a Varane Dios mío que va a ser esto bueno yo creo que un tema ya no hay dos referentes de la selección históricos Vidal y Medel todos los procesos y claro yo creo que Medel todavía siente que no está totalmente afuera de la selección en cambio yo creo que en este momento Vidal no está para nada dentro de algo que pueda aportar a la selección porque todos conocemos cómo es Vidal es diferente atraer a Bravo a que enseñe a que enseñe Vidal yo soy que lo veo de una manera totalmente no sí estoy de acuerdo pero lo veo respecto a lo de Gary y Vidal lo veo como Vidal todavía puede estar en la selección y se puede Gary ya ya murió pero es que Soteldo lo retiró imagínate con tal respeto a Gary porque no me digan que uno de los secretarios y ahora estamos hablando de su autoridad piensa que Soteldo se lo llevó imagínate un pique de Mbappé con Maripan pero es que imagínate un pique de Mbappé con Maripan yo creo que Maripan Maripan ya se ha topado de hecho le ha hecho bola al PSG Maripan Maripan papá de Mbappé por lo que tengo en el libro papá de Mbappé pero van con lo que dice Patricio porque creo que la no situación de Gary es más fea que la de Vidal porque Gary no está lesionado está jugando en el basco y es capitán entonces Vidal tú lo puedes usar con que está a media máquina que está lesionado no a Gary pero un golpe en la mesa más fuerte y que si te da el snowsky por sobre Gary para mí en Tealón es para mí está justificada la no se habló mucho por ahí y yo puedo decir que por lo menos cuando no jugó Gary Medel y jugó días con Maripan siento que por lo menos como duplas se veían mejor que con Medel al lado se sentían más libres yo siento que tienen mucho peso de tener a Medel como referente al lado que están jugando con un jugador histórico a jugar entre ellos que están mucho más en el mismo presente pesa mucho pesa mucho en el simple hecho de tocarles la pelota son más cabrones siempre lo decimos en la selección se nota cuando tenía a Vidal a Galaxy es como un imán para los jugadores y se nota mucho se nota mucho bueno y pasando al al otro caso polémico de la selección que el segundo jugador más caro de Chile el único jugador en la Premier League no esté citado solo por no hablar español será yo creo que va más que por un llamado de atención como lo hemos dicho que lo hizo con varios jugadores que Bereton últimamente ha andado muy mal en la selección se cansa más de lo normal pero yo creo que igual que creo que era por las labores que le dio y en el hizo lo sacrificaba la verdad Bereton para mí Bereton debería ocupar el puesto de delantero centro en la selección creo que debería haber estado claro pero a mí me encantaría ver a Alexis más suelto que pucha que a Bereton más más exigido por la banda porque ahí nunca llega el ataque y de verdad que era ves que subía Bereton era como la posibilidad que tenía Chile pero lo tenía cuando el carrilero en la selección era ojalá a mí me gustaría igual ver a Soli en esa banda y hablando de lo de Ben yo siento que igual es que claramente lo que dicen ustedes no puede irnos y dar al único jugador que juega en la Premier pero y salvando Sheffield que cuando llegó estaban casi descendidos y ahora están todavía casi descendidos pero están dos puestos más arriba le ganaron hace poco a los reequipos que no me acuerdo cuál era mira yo siento que si lo que quiere Gareca es dar un golpe en la mesa con el tema de Ben y su español o su adaptación y todo eso está bien pero si es un jugador que él así como se mantiene más rígido y dice no yo lo voy a llamar hasta que no suele español yo no lo banco no los buenos jugadores igual se entienden en la mesa Alexis Sánchez tampoco es que hable muy bien español si tenemos algunos favores que pero nada te amo Alexis Ben igual tiene un punto Gareca que dos años ya viviendo la selección teniendo seis meses en España quizás debería estar un poco más avanzado en el español pero no creo que sea una razón como para no llamarlo claro no es tan drástico pero al menos lo del himno si lo banco Vicente Reyes se lo sabe es verdad si Vicente Reyes además habla español bien yo lo banco a Reyes ya y para finalizar esto de la nómina me gustaría que se armaran un once titular para los partidos amistosos ¿cuál once le gustaría? ya así yo lo paro contra Francia que es el verdadero amistoso el que Albania no gana Albania yo me muero de verdad que me muero pero contra Francia pongo Cortés Maripán Díaz Catalán por la derecha Suazo por la izquierda Echeverría atrás pongo a Marcelino Núñez acompañándolo junto a Carlitos Palacios Darío Osorio por la otra banda Alexis Sánchez y de delantero entra Eduardo Vargas deja fuera a Dieguito si dejo fuera a Dieguito Valdés ya mira yo ya pensé el mío ¿tuvo quien dijiste el alto perdón? Cortés yo juego con Brian Cortés con Nicolás Fernández pongo a Catalán Pablo Díaz Maripán y Suazo Eric Pulgar junto a Echeverría doble pivote adelante de ellos Diego Valdés por derecha Osorio por izquierda Carlitos Palacios y al medio Alex tengo el mismo ¿el mismo? si al mismo me gusta hacer de Palacios Sánchez Osorio Pulachi eh si comparto Cortés Suazo Maripandía también me quedo con el medio de Felipe que ahí tenía Pulgar Echeverría una dudita si Pulgar Echeverría Valdés y por un lado Osorio por el otro lado Alexi dijiste cierto Palacios por izquierda si Palacios por izquierda y Alexi Pane 9 es el 11 que me gustaría ver y que ahora que lo estoy pensando creo que me apuré con lo de Guerrero ahora que estaba mirando la nómina pensando en la weá que dije puta no sé aquí está con la euforia después de 23 años uno secreto yo creo que próximamente va a haber un póster de Guerrero ahí si Lera Fernández fuera chileno con vocales que le baila y embate que la vea Fernanda de cancha en Marsella y le pegue todo esto que se ríe una carcajada bueno ya pronóstico Chile gana los dos Chile empata uno Chile cuántos puntos saca por decir Chile va a perder con Francia pero no creo que feo y va a ganar la Albania Chile empata con Francia y le gana Albaña yo siento que en la selección hay que ser optimista Chile gana Francia y también gana los dos y todos Chile aquí se viene con las sensaciones espectaculares el jugador más charte de Francia vale más que el Maripal yo creo que perdemos con Francia yo creo que perdemos no y al Albania le ha ganado cuántas selecciones te podrías comprar cuántas selecciones te podrías comprar solo con el Mbappé como 8 y en verdad que el seleccionado más que toda la selección junta pero en la selección hay que creer tiene que ganar 1-0 o 2-1 a Francia se juega con nombres no con nombres prepárate Kylian le llevamos ahí a un trabuco nomás se lo dejamos en la esquina y sería bueno y con eso damos por cerrado el sexto capítulo de mitad de cancha espero que le den apoyo se va a subir ahora el del super ya se subió el del super clásico espero que le den apoyo también a este esperemos que la selección le vaya bien en una nueva época donde el tigre agareca viene con unas características características diferentes a las que vienen mostrando los antiguos así que nada mandarle todo el ánimo a la selección y ojalá por favor vamos al mundial y que despierte bonito Vidal con todo el que es el técnico que pedimos así que ojalá no nos decepcione va a haber un episodio de cómo jugar a la selección chilena para que vayan viendo la selección de careca muchas gracias a todos buena semana nos vemos chao chao